Hola chicos y chicas, aquí estamos llenos de nuevo capítulo de Rockets Hola chicos Cállate Carlos, avisa cuando aparezca, no lo veáis todo el rato Ahí está Aparece ya? Busca nomás viejo, yo estoy aquí en entrenamiento para calentar los motores ¿Se informa el primero o sí? Tampoco podemos jugar Chupete sasa no te preocupes por mi Chupete sasa no te preocupes por mi, pero activa la campanita Pipin al tiro Pipin al tiro? Qué grande culida Ahí está, apareció Ya cancha que madre Formación Cuatro likes al tiro Lo están viendo, dos personas y tenemos cuatro likes Ah es eso Como esta wea Alo, hola soy Germán Jajajajajajaja Vamos con tu plan más encima Uuuu... ¿Por que no somos un clan wea? Yo soy una de... ¡Ah yo soy una de... Tengo que invitarla Aún ganar su ruido Ahora hagámoslo Ya hagámoslo el toque Ságanse de su equipo que van a darme un ganar su ruido Oye me vas conmigo Me invita pues Porque te quiero tanto Te diré amigo Maxo está invitado Ahí está Que me he unido Unido a un ganar su ruido A US Martín tienes que salirte del otro grupo Para poder invitarte ¿Cómo hago eso? Esperamos un poco No hay como a jugar Carlitos no han escrito nada cierto Te voy a mutear Te voy a mutear No hay que sirve No hay que sirve ¿Quién está en mi club? Bueno yo estoy con el Lucho El Boris El Beto El Nacho y el Ro Si dice Luchito Tal vez eran los que estaban antes O los que estuvieron alguna vez Ya estamos en Unión Survia Luchito invítame Si No hay como a través de un intercambio Hay una función con Blue No No ¿Estoy listo o no? ¿Me evite? Juego el pase ¿Aló? ¿Aló? Ya que hay que salirte del... Dale ¿Dónde es esa hueá? ¿Jugar? Sabes que Luchito estoy a punto de comprarme el pase Pero no se, vamos a ver Según yo lo vale ¿Si? Si O sea, si jugáis Estaba jugando siempre Según yo lo vale Ya oye, ya me salí ¿Que ahora me invitan o que hueá? Ya me invitan ¿Quién hueá? ¿Han dicho el querido niño rata de tomo y lomo? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Dios niño rata o hueá? ¿Dónde estamos? Ya listo estamos, busquen ¿Jugáis todo el día a play hueá? ¿Han tenido un canal de YouTube? ¿Todo por qué no te dejan hueá si no jugarís todo el día? ¿Dónde está listo por eso a jugar? Te cago Te cago ¿Y por qué no te dejan hueá si no lo haces? ¿Y por qué no? ¿Todo por qué no? ¿De qué era el auto? ¿De qué era el auto? ¿De qué era el auto? ¿Todo por qué? Está buenísimo Jota no puede hacer el equipo ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va el host? Luchito y Luchito ¿Quién va? Va Luchito, seguiendo Luchito Mira, mira el teleport de bomba Dale Max Hace el call del silenado, hace el call del silenado Estoy abajo, ya estoy abajo Mira como la llevo, mira como la llevo bomba Buen ardo Buen ardo Buen ardo Justito Bien Lucho Si aquí van a salir todos los orgasmos Buen ardo Buen ardo Buen ardo Buen ardo Buen ardo Mira, mira, mira como la llevo Mira como la llevo Uhhh No, hermano, que lo saca Bien Pega el arco Sale Max Saludos Ábre el silenado Uhhh Uhhh Oh, la cae La cae feo Tuve nervioso, salí como el chocho Mira Estaba dando la cacha en todos los juegos No puede ser Es que es el live Tuve nervioso ¿Puedo ver que te va a ir nervioso? Bueno, espérate, espérate, espérate Voy, no llego Me gano el culiao, maricón Me loco, por favor Cancha de tu madre Cabro, esquenta el arco Ahí está que al lado Es que hay el arco Andate, andate, andate Buena Martino Olé Chato de mierda Güey Puta que hueonado Está horrible el central, loco Mandaron a costar a que leí ¿Quién es ese hueón? Suena como el Es como el último El primer Martino Estuve a punto de echarlo y cuando Hablé la vieja fue muy chistoso Está en el directo Fue muy chistoso Pero Me recuerda mucho a A mi hermano en el robo, güey Al Dixter Al Choradixter Me recuerda muchísimo Me recuerda muchísimo Fue una risa así con lo de la mamá Si, fue muy buena esa mamá Fue muy buena esa mamá Fue 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 buenos recuerdos Oh Me lo taparon Oye Pero agua está matando de la cacha Está en el token Ya, pero lleva un partido no más, amigo Comunicación, falta de comunicación Así mismo empezamos el FIFA ¿Suscríbete al país? No, hay ganas Ya de acuerdo No, hay ganas Bueno, hay ganas nada 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 que decir oye no llego oye y porque no estamos con el color del Un equipo derecho El otro tiene que ser un equipo Esto es todo que hago Ya, 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 ya ¿No te vale equipo? Se llama Jiquis No pero falta uno No hay uno que es 7G ¿Ese cual lost a Príncipe? Jajajaja 7G Oye Que hola No se había ido Carlitos Si buen dijo que voy a poner la wea en modo ahorro pero como que se repite Si luchito, osea luchito va con fin de la terra Ya no estoy transmitiendo Es el directo Si no Me llevo almea ahí para el resto del clan Que el niño es técnico Si, si Este huele es de Segura que se haga para MTR hueon A ver si te da los números prox y toda la wea Buenísimo Si, si No me para que este el estilo de cable hueon ¿Si? ¿Vos? 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 Quienes para ganar un juego? Quienes que se que le paguen Vamos pero saquenla por malo dale pegar oh lucho hay que levantarle oh es que yo y por lo mismo acaba de venir en otro juego jajajaja ya eso fue todo en directo no si esta bien no si vamos a darle si si es un macacuu como? porque aca nos va a pear con los mismos no porque nos estamos votando revancha no necesariamente no no voy a esperar yo creo ya pero todo es lo mismo jajaja tiene los cabros de la derrota se aprende lindo calidos experto en rocket league ahora jajaja jajaja que lindo va a decir que lindo va a decir no la verdad es que yo desarrollo el juego jajaja 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 jajajaja jajajajaja jajajajaja jajajajajajaja jajaja hay falta comunicacion lo que hemos visto en los finales a los chitos se lo vencearon a poco sale eso ah no esta callado para que alguien vaya porque no tengo otro boost voy oh dale quien le pega estoy llevando aca puta la wea oh eso va a terminar en gold si o si lo vuelo pero rigido mira ve yo te dije ha pasado gold buen pase buen pase chanka no 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 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 8 8 9 10 10 10 10 11 11 12 12 15 15 12 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 16 15 15 20 20 21 21 22 la wea, no tenía turbo aún. Bájalo, dice. Jaja, cago. Andame un mar, wea. Los cabros. Bien, Martín, man. Puta la wea, me explotaron. No, al arco eso es raro. Vale. Confías en él. Jaja, Martín. Sentó, 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 sentó. Bájalo, no. Ayúdame. Jajaja. Dale, cabros. Qué gana está, wea. Bien, wean. Por fin pegaron una victoria de la audiencia, wean. La puta madre. Al fin, al fin. Bueno. Me tengo su orgullo, wean. Todos a bailar. Callao, Perkin. Cueca, sí. Todos a bailar, cueca. Chupa. Qué feo. Qué hacemos, esperamos. Vamos al fin. Ahí ya se fueron los otros. Qué editarás te decir. Nada. X-trex mongur. Copyright, wean. endeavors a esta hora salen culos en instagram sí cuandoаш ahora sí ahora quiero ver color mon potencial huyo contra macacos fútbol club verdad hueón hueón esta hueón azul yo te dije negro hueón no hay negro hueón hay el el este hueón alguien te vea hueón que buena el hueón que empezamos a seguir en instagram usa como un color negro con griego hueón 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 centrado cabro hueón 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 una tarjeta man yo tenía plata ah lo que pidió el carlito era una tarjeta de crédito la bloquearon oye bloqueaba la tarjeta del Javiron por favor en terrible desesperada madre el carlito se la pilló en el fusillo se la pilló justo bueno seguía caminando el carlito se cayó con la mano extendida cayó en el fusillo en el fusillo se la... se la cortó en el fusillo por favor no ay bueno carlito lanza carlito eheh es a pollo eheh 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 uuuh uuuuh es chulo uuuh se las Housing Están saliendo los pelos de culo Oye, estoy jugando a nada, es impresionante Vamos Poniéndole, guiéndole Si, alguna vez que juegue el maraco Juega la wea, pero es que mira como no va a tener más puntos si va a tocar a los compañeros Se da risa, se da risa Es que no se va a tocar Sale pa' wea Oh Que wea la autito, chockeador 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 Voy, voy Que lindo será técnico de la autito en chockeadores ¿Qué es? Si o si, bugger Buena, bugger Ese bugger lo invento Que lindo, pero que las cavilas no pueden Buen, preciosa, bugger Buen rando hacia la tarjeta de los clientes, coche duro Sale, 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 sale Ya, 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 vamos, vamos Oh, le hemos pegado Se ve muy carudo Ya, Carlito, saludos, Carlito Nuestro técnico de TR Buena, buena Oh, le vi es muy mal No vuelves aquí Oh 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 Le pegan En el caso Y el de nosotros igual es como gris No, pero nosotros somos azules Por exterracción Bravito Cachacalitos de altónico Suf Jajajajajajajaja Buen chat, vuelo Dejen al pobre Carlito Carlito, parte de los vengadores, bueh En que momento llegamos a eso, bueh Habla cada dos Oh, me chocaron Que si, me meto el mea autoguelazo Me meto el mea autoguelazo Que partida de esa mierda, man Me agarra el juego por contra 4 como Me he entretenido, pero es difícil jugar, man Abri, que ese perro, abri, que ese perro ¿Y que esperas? ¿Cuál de estos? Aquí está Luis Estamos, estamos de vuelta, estamos de vuelta La mañana no La mañana no puedo juntar por Skype ¿Cuándo? ¿Cuál es la utopia? ¿Utopía, weón? ¿Inversión? Carlos, faltan las clases de lenguaje ¿Cuándo los faltan las clases de lenguaje? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué es la buena jugadora? Carlinho se vale guaje ¡Ahhh! ¿Qué cosa? ¡Ay, puto! ¿Qué está hablando del lido? Eskerlino drogado, yo no entiendo que estas hablando Eskerlino saque, eskerlino saque, no entiendo Va a ser el Dini ahora Eskerlino panadero, eskerlino panadero Eskerlino panadero, eskerlino Carlitos, buena para hablar wea Oh no alcanzo a llegar weon Hey Carlitos lee los comentarios, me llego de nuevo Quien? Nooo, increible Que esta haciendo? Este wea ni lo conoce Esta increible la wea Tapa, tapa Bueno Amazing No es finir weon weon, no voy a ir tanto Nooo, que me empujo del u8 Sare, sare, sare Mala gente Que es chato weon Eskerlino hablando de Mario Bros Jajajaja Muuu Jejejej jaes la Wii weon Jaja, esta es la Wii weon Jajajajajaja Jejejej jaes Nunca tuviste Wii weon No si 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 No si 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 No si 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 no NO si 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 La Wii U No si si tuvo Wii Tenia como Se 6 entre años y medio pero la niegua que le dijo ir un enfermadoso, ¿sabes cuando salió el WIK? uu, la dejamos regalada uu, joder, nado la buena es bola nooo, se me caí un internet hay un culido de ellos que están aquí Se me cae el turno Nooo No, ahí volvió, ahí volvió No, pero esto es todo de la vida Max, ¿Vuelta ahí solo? Bien Max Por el culo ya Fuera de Martín Fuera de Martín Mira, no lo voy a avanzar Chupete ahí Ahí nomás Ahí nomás, al ángulo Calditos 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 No, no, chan No, no, no Te chocaste así Si, si, no, si Fue culpa mía, pero no quería Fue culpa mía, lo que Fue culpa mía, lo que Oh, cancha Calditos troll Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Luchito culiao, por que Vaya todas las pelotas que vuelan Maricón del 8 Está terrible No puede, no puede Cuidando ahí, choro Carlos culiao Quédate callado Si no te voy a robar el play Voy a funar, wean Por defasto técnico, wean Hola Por que me viste igual a chavanda en VT3 Mira De verdad, como poder eso Mira, voy en reversa Oh, se la deje No Si Si Oh, madre mía Este es Juan Tres puntos Participantes Mira Carlitos Espera, ¿Me salgo yo? Jajaja ¿Estás más falo que el loco bebe, wean? Oh no, no puede ser No, va Todo rico, todo Es suelísimo Ya, esa gente, esa gente Va a sacar a la regla, viene el maricón de la vida Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Lo siento Es un vacato Ojalá que no lo haga Abre, 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 abre los caminos Te llamo Yo estoy afuera en la casa Si Te meto por la ventana Y Nah, tengo un buen susto Pero como hago, vamos a hacer el puerto que es lo más difícil No me costaron Listo, po Están a castigar, Carlitos A llegar la maquilita y a decir ¿Qué estáis haciendo, concho, tu madre? No, 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 no ös Lo siento, papá Uy, Soy de menores me ganamos y salimos libertad Ya lo he contado Quítate a gol, cabrón, quítate a gol Te tagan, te tagan, te tagan Pase gol, no, no Vamos al pase gol te hicieron un macaco Este gol creí que iba a ser ayer, wean Que no fui yo mundialito, wean El mundialito más viejo que tú, Carlos Julián Estoy hablando 100 palabras por un minuto Anda, por favor, wean Ah, se huele sin material Me quiere encontrar Bastardo Bastardo, bastardo sims Me ha querido un uno contra uno, Max Te juro que pensé que estaba ahí, wean Si, miro, un muro, eso, para un pulido, uno a cero Sangre por sangre para un baile chucha que peligroso el no más colorado el no más turbas ¿y por qué grito que hay pen en el ojo? ¿y le pegaron? anécdota te dijiste pen en el ojo igual dijo pen en el ojo ¿están de epilepsia ahora? ¿están de epilepsia? epilepsia no hay colegio carlito por favor eso es cuando voy a hacer fotosíntesis no 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 que lindo preguer güey, lindo preguer Tú, eso eres tú Lucho güey, te quiero pegar No voy a ser Íbamos dominando güey Tengo un hambre de la tierra, vamos a ir a hacer un arroz con huevo al microondas ¿Para el microondas? ¿Han hecho huevo al microondas? Puta me han hecho guinesa en el microondas No, pero si esa huevo es común Pero, pero huevo Mira, te voy a dar la receta Nooooo Tú en un plato ponía arroz Toma ahí un huevo crudo Y lo rompía arriba el arroz Me lo echáis al microondas y la hueva va a sonar como si el microondas fuese a cagar Va a sonar así, más falto que la mierda La hueva explota adentro así Lo único que tendrís que hacer es esperar Nada más No, huevo no se le importa a tu papá que estáis haciendo tú, huevo Oh, qué pasa Siento en el hoyo Siento en el hoyo Siento en el hoyo Qué cansado, me voy a llevar jajaja Buena Mug Cállate un rato Pero cállate Cállate un guapo aquí, si me te voy a caer Dios mío, qué fuerte me empujo Van los cuatro ahí, pueden ver que alguien haga algo Puta la wea Bien Maxwell Bueno, eso da miedo Le cuesta a este wea, no es pa' lo ida Cambiadita de lugar, papá Buen chuteo eh Sí, saca el culadito No hay rabo No hay rabo No hay rabisco No hay rabo No hay rabo No puedo decir nada de gusto, vamos a jugar Que andaba en los 4 grandes me veo regalito ya lucho ahi no muero ahi tampoco, no esto existe en si? puta puta queda acá como 3 pesas no, no, si quede, quede necesito bro, puedo decirlo, no lo quito es horrible esperando victoria para los cabros, ayúden a los que sigan, si es que hay alguien con sus lugares bien, 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 bien como siempre pienso que inhumano copyright ahí se lleva el cover Ahora puedo agarrar solo por eso El lío de leche fue un gustazo Material de hueveo Bien macho ¿Sale Max? ¿No lo sale ahí? Ahora hay que preguntar a Carlos por la chucha Oh, salte para adentro Además que se lo ocupa por alguien Esa es un número tibet, pero... Buena persona, hace QL Viene del planeta Gold Viene del planeta Gold Ojo No hay... Hay buses, weán dole a la tele Pero no, weón Es lindo tante así Me parece esa tele jajaja ¿Vos eres teleteno o no? Puta hueavá tenis preguntas y respuestas para toda la hueavá que uno dice canchísimo Puuuta la hueavá Hay la pelota, la pelota y gruta Algo, hueé Madre de Uchillo trabajaste... Madre de Uchillo Siempre hay araña, weao ¡Vamo! Wea, ya no, wea, leasa ¿A que tienen gol esta, weao? Ya esta paso que termine el gol Ufff Luchiera para que lo quiera contra el ultimo plan de Carlitos VTR El es uno de tus clientes felices El es uno de tus clientes felices Es una chabanda No, weón Haga la lucha La lucha es ancha Bueno, de la comida no es chica Te lo cagaste Carlitos en leche Carlitos estafador, weón Carlitos dentro de todo, weón ¿Por qué no me venía a arreglar un muestre que se me rompió igual, weón? Carlitos carpintero Jajajajaja A ver, cuéntame una historia que hay ahí clavado algún clavo o no se, weón Uhhh me agravo Ya, listo Carlos, oye oye oye, enserio Por fin de la que no va a matar No va a matar Uhhh le pedí igual Uhhh guayán que me chocó Yo no Yo, no me voy a quedar caído Si Ah está Sterrex Oye, si yo me envío o me olvid Personally Llega Pobre mía Buen Pero hay que servir más temprano ¿Carlito influencer igual? ¿Sayer? Vamos con Chorumare ¿Hace tiktoks o no? Siempre lo daño ¿Carlito asís tiktoks? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pobre mía! ¡Qué lindo truco! ¿Qué va allí? ¿Qué va allí? ¿Quién le va? ¿Quién le va? ¡Ohhh! ¡Malichu! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué bueno! ¡Mira! 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 Pero, profe, porfug! ¡Mira! 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 esa lucha hueá, ella cayó en mil y le rebotó el culiado, esa hueá de lo que está hablando este culiado Carlitos Panadero, en su colegio, es bello dale dale, uff da la hueá un ratillo ahora el autogol de los cabros vamos, uff da la hueá casi No, no, no. No, no, no. No, no. Ya, ya, ya. No, no. No, no. A ver. No, no. ¿De qué? Dos personas. Ya voy a compartir en mi canal. Hace promoción. Ahora haga la caga. Tiene 40 personas Aquí se solan ir a mi dirección Y que ahora te hagan A ver si yo no puedo ir a la campanita A ver si yo no puedo ir a la campanita Ya por Lucho man Hey Carlitos tiene 322 espectadores Son 1.13 Este es el que vuelve un famoso Con más de 100 millas de suscriptores ¿Para un cuantar de quién es el 1 que tiene más suscriptores? ¿Para un canal con más suscriptores de YouTube? ¿PewDiePie o no? Es el canal de YouTube Es el canal de YouTube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buena bola mi loco, pero no recuerdo haberle preguntado Calido leche con alguno Calido leche con un billón ¿Qué tal el arco? ¿Qué tal el arco? ¡Más food! ¡Más food! ¡Oh, puta la weá! ¿Qué me chocó? No, aquí vas a entrar ahí, señor No sé quién es la weá, por favor, firman el peso que el hoyo Toda la nueva, toda la nueva Gracias, gracias, gracias Dale al comentarista Dale buen Dale, reláta, reláta el pan Lido, por favor, reláta lo A ver, agaparte la que hay ahí Dale, así tú, pero como... Claudio Palma, sí ¡Comenzó, comenzó, comenzó! ¡Oh, cojo! ¡Oh, cojo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Le pegué y lo robó el loco Dale buen, dale ¡Qué último! ¡Vamos! Dale, buscarle ¡Glita el gol! ¡Vuelve, grita el gol de Maxwell! ¿Qué pasa? Todavía me salió en esta mierda Marato eh Oh Jala te cortes la luga y no se descarga Ya pasé cagando Uh me lo saco Puta que huevo Igual lo saqué Está bien, está bien Me la llevo, me la llevo, me la llevo Uh, a mi me salió terrible Carlitos hacker ahora Jajajajaja Oooo tala Yo no importa todo amigo we Primero no te pregunte, segundo te he pedido Caleta ese que te quise callado Buena No te pregunte No te pregunte Tu te pasas No te pregunte No te pregunte No te pregunte Oh, que me empujo, güey Vale, vale, vale Están pasando como rápido los partidos, güey Carlitos el poderoso Carlitos nadie Carlitos tú Yo creo que hasta ahora la verdadera pregunta es Carlitos Qué mal, güey ¿Qué te ves acá? Qué rico de la vida, güey Qué rico de la vida, güey Qué rico de la vida Qué rico de la vida ¿Cuánto vale? Cuenta Lucas Chao cabros, vamos No wey, si Te lo doy en medio, de mi me cortamos en directo Es que el Carlos me tiene loco wey, no se queda callado Que loco ya wey Este wey wey Dios mio Increiblemente chato wey Como el otro de medio, estoy cansado ¿Cuánto llamamos de directo? Eh, una hora y termina ¿Más lo es, fija? Tengo dos horas y algo No puedo más subirme Estaba mostrando el diante Si, el guardo Tiene que volver Carlito Está despedida en directo Partida despedida, ¿no? Puta de culia No, no puedo más No, no puedo más No, no puedo más ¿Por qué me invitas ahí wey, te cambiamos? No, no puedo más No, no puedo más Me despedida, me quería conectar por ti wey No, ¿por qué quiero dejar de jugar por ti wey? No, por qué quiero dejar de jugar por ti wey No, no puedo más Señor de los cohetes Es cierto lo me bajo Se hizo cuando Carlitos todavía no estaba ni pensado Y la perra está amarrada No, hay que ni buen temazo Buen temazo a ver Michael Oh no la chute Centradisima No weon Oh le chute Oye Siri busca la canción Y la perra está amarrada 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 Max y Jude su centro rival Tranquilén John Wayne No Oh la buena navegada El centro rival Cuando mi vuelta me decía, que podrían arrepentirse, que no lo hacía Martín cuida Mira ese gol El que le pegó el mar, ¿o no? Martín cuida Mira Jajajaja El toque ciro nomás El toque ciro nomás Que miedo a tu lado, ¿eh? Lo bueno era más malo que le daba a la vieja Adiós Adiós Oh, quería el de chileno Oh, quería el de chileno Oh, pero Darkleth, ¿dónde va? Oh, pero Darkleth, ¿dónde va? Allá, o no Dime a mí esta parte Uhhh, ¿viste eso? Me da risa escuchar tanto botón, wea No Tuve una jugada para la mal Todo ¿Estás bien? Eso te digo nomás ¿Estás bien? Todo bien en casa Si la perra está amarran No, no No, no Me explotaron Uuuu Uuuu A ver si llegó a esta wea Oh, lucha Que mierda ¿Qué hice yo? Es que donde te gusta llegar a todas las weas de pelotas Me firmo Es el artículo Es el artículo Es como la tubula crack Ahí estoy con Luchito, saludos Uh, muy golazo Uh, la tirada ¿Está bien? Oh, mira Muy, muy up, muy up No, la huea, la huea Nooo No, no se veía el de atrás, huevo Pensé que el buen del otro equipo se llamaba Kusa, huevo Se llama Kista Es que hay un silencio muy fácil, pero ahora Tenía la vida Estaba disfrutándolo Me refiero a tirar el cambio ambiente Sonido con un silencio hagas el culo la fruta rica ducha de mierda no se llaman, se agarra muerta se agarra muerta tan legado Ya, despedimos chavales Buenas chicos Nos vemos En un caso Hasta la próxima Adios 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 Adios